Bienvenidos a un nuevo video de Café con Aroma de Mujer, vamos a hablar del capítulo 6. Pues para esto nos damos cuenta de que Sebastián todavía está muy obsesionado con Gaviota. Pues este habla con Artur y le dice que no le presente más mujeres porque la única que le interesa es Gaviota. Mientras que Gaviota tendrá un gran problema con un hombre en el hotel que le acusó de habersele insinuado y por eso ella le pegó. Este hombre se hace la víctima y la manda a sacar de este lugar. Por ese altercado la pobre Gaviota es echada de su trabajo. Al final los compañeros de trabajo de Gaviota le creyeron y no la corrieron. Mientras a Lucía Margarita le comenta de que Aurelio le dijo que su esposo no volvería a buscar más a la Gaviota. Y que al parecer ya se resignó a olvidarla. Luego llama a su amiga y le comenta de que Sebastián ya tomó la decisión de olvidar a esta mujer. Pero esta le comenta que está muy mal porque Iván mantiene coqueteando con sus secretarias. Gracias. 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 Gracias.